¿Qué es el gobierno autoritarismo? A un estudio, al estudio de radio, en un programa donde estaban entrevistando a la madre de Facundo Jones Guala, interrumpió y dijo que no se le podía hacer entrevistas si no se hablaba con la ministra. Eso pasó hoy y se produjo una discusión entre los periodistas que estaban al frente de ese programa y el director de la radio nacional, que lo censuró lisa y llanamente. ¿Le cortó la comunicación? Le cortó la comunicación. Eso pasa hoy en la Argentina. En la Argentina pasa también que Milagro Sala, presa política de este gobierno, por quien la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió, exigió al gobierno que se tomaran las medidas para que tuviese presión domiciliaria, Milagro Sala, que el último sábado fue arrancada del domicilio donde estaba alojada desde hace algo así como un mes, que no era su casa, un domicilio que se adecuó para eso, no sé por qué se llenó de alambres de púa, de garitas de gendarmería, de la policía jujeña, con dos grilletes, con dos tovilleras, en fin, teniendo que presentarse tres veces por día ante la guardia. El sábado pasado, como se había negado a ir al hospital, a ser revisada, el juez decidió que se la trasladara al penal de alto sufridero. Llegaron con autos impatentes, empujando a la gente y a los empujones se la llevaron a Milagro Sala al penal en pantuflas y con pijama. La maltrataron, la golpearon. Ayer Milagro Sala tuvo un episodio de violencia, de enojo, se lastimó, dicen los medios, se autolesionó porque golpeó un vidrio y se cortó, se produjo un corte muy grande en su brazo. Porque, claro, Milagro había pedido ir al hospital. Reitero, el viernes pasado Milagro tenía que ir a una consulta médica, que formaba parte de su acuerdo de detención domiciliaria. Se negó a ir. El sábado a la mañana, el juez ordenó el traslado inmediato de Milagro al penal por no haber cumplido con la visita al médico. Cuando Milagro es trasladada en pésimas condiciones al penal, el juez, que había dado orden de no avisarle a los abogados defensores de tal situación, no la llevó al hospital para que se realizara el control sanitario correspondiente. No, la dejó alojada, sin atención, en el penal. En el día de ayer, Milagro pidió ir al mosocomio, ir al hospital, ser atendida, porque estaba mal, porque se sentía mal, porque tenía una úlcera, o estaba deprimida. Bueno, a la noche le negaron ese pedido de traslado. Ella había pedido ser internada en el hospital. A las 21.40 le negaron ese pedido. Bueno, ahí fue la reacción de Milagro, que se produjo una lesión severa. Milagro, cuando fue revisada, mostró los golpes que tiene en todo el cuerpo. El médico dijo que sufre de colon irritable, comentó los síntomas que tiene, y que desde que la trasladaron al penal, en toda una semana, solo una vez la había visto un médico sin medicarla. Cuando se produjo este episodio de la rotura del vidrio, concurrió un médico de emergencia, le dieron cinco puntos de sutura en la parte profunda de la herida, y otros cuatro en el antebrazo, porque fue lo que se lastimó. Las lesiones de Milagro son dos, una de gran profundidad, producto de un corte en su antebrazo, y otra cerca de las manos, porque rompió el vidrio. Ante esta situación, la organización Tupac Amaru responsabilizó en forma directa al presidente, Mauricio Macri, por el incumplimiento de la medida cautelar vigente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. responsabilizó al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y a los jueces Pablo Puyén Germanos e Isidoro Cruz, por negarle la atención médica que solicitan, y que está autorizada por la ley de ejecución penal. A esto le tenemos que sumar que también, en el día de ayer, otra de las integrantes de la Tupac, en este caso Mirta Guerrero, alias Shakira, intentó quitarse la vida, ahorcándose en un baño del penal de mujeres de Jujuy, debido, dijo, al hostigamiento que sufre en la cárcel. Shakira también fue condenada esta semana a tres años y tres meses de prisión, por un episodio de agresión a los periodistas del equipo de Jorge La Rata, Jorge La Nata.